La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 13 de marzo, sábado de la tercera semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Anthony Mañón, Fabio Alduey Sierra, Leónida Mora, Aurelina Moreno, Cristobalina del Rosario, Valerio Moreno, Adelaida Sánchez, Celeste Acevedo y Damiana Brito. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Eduard Rafael Figueroa Sánchez, de la Parroquia Santo Domingo Sabio de los Guandules y la Capilla San Luis Gonzaga. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, iniciamos con el canto de entrada a la Eucaristía. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a celebrar esta Santa Eucaristía de hoy sábado a tercera semana de cuaresma. Vamos a poder disponernos en manos del Señor para que Él transforme nuestros corazones. Vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos, llenos de alegría al celebrar un año más de la cuaresma. Te pedimos, Señor, el unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos, escuchemos las lecturas. Lectura de la profecía de Oseas Vamos a volver al Señor. Él que nos desplazó, nos sanará. Él que nos hirió, nos vendará. En dos días nos sanará. Al tercero nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora. Y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana. Como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judat? Su piedad es como nube mañanera. Como rocío de madrugada que se evapora. Por eso les herí por medio de los profetas. Les condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrás. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece acción. Reconstruyes las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrenda y olos cautos. Quiero misericordia y no sacrificios. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos que, teniéndose por justo, se sentían seguro de sí mismos y despreciaban a los demás. Dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracia porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Hermanos, hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos, pues, una pequeña palabrita. A mí los textos de Jesús me gustan mucho cuando nos da en la cara y nos jala las orejas y nos golpean. Este texto que acabamos de leer ahora del Evangelio de Lucas es un texto muy fuerte. Pero yo siento que como la esencia del cristianismo. Este texto es la esencia del cristianismo y es la esencia de la vida humana. Tiene que ser la esencia de la vida humana este texto. Porque nos humilla o nos llama a humillarnos y a ser humildes. Nos llama a humillarnos y a ser humildes. Que es necesario hacerlo. Es necesario. La primera lectura vimos cómo, me gustó mucho la primera lectura que habla en plural, si ustedes se fijaron. Vamos a, vamos a, la comunidad que se da cuenta, la comunidad que se da cuenta que está lejos de Dios y que están llamados a la conversión, a volver a Dios. La lectura de ayer decía, bueno, ustedes conviértanse. Era alguien que le hablaba. Ahora es la comunidad que se da cuenta y dice, tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Y comienzan a ver los frutos también. Comienzan a ver cómo nosotros cuando volvemos a Dios, las cosas van cambiando. Y es bonito que dice, como rocío de la mañana. Yo me levanto bien tempranito y veo ese rocío de la mañana con ese frío. Cómo da vida, cómo da vida a donde moja, a donde cae, da vida, florecen las cosas, ¿no? Cómo esa palabra, él lo pone como una metáfora, ese ejemplo. Esta lluvia que baja y empapa la tierra. Así es la misericordia de Dios. Baja y empapa la tierra, empapa los corazones, la vida humana la empapa, ¿no? Y eso es muy bonito. Eso es como para leerla respirando lentamente. La lectura es leerla y respirarla poco a poco. Entenderla, entenderla. A mí me llama mucho la atención esta, ¿no? Y esto, ligarlo con el evangelio. Ligarlo con el evangelio. Como el evangelio, Jesús se da cuenta de que la gente tiene en su corazón. Cómo la gente está dividida. Cómo la gente juzga al otro. Cómo la gente se cree más que el otro. Más que el otro porque tal vez tenga un título en la casa. O porque tal vez sea muy puritano. Muy, 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 muy puritano. Y miren, todos pecamos. Todos tenemos ese problema. Todos, todos, todos. Todos, todos tenemos una patita por qué cojear. Todos tenemos esto. Y eso es que Jesús le va diciendo, miren, sean humildes con esto. Este señor que estaba ahí, agarrándose de que él sí era, de que yo sí, yo sí tengo, yo soy, yo. Y sin embargo, Jesús le dice, mira, ese corazón está mal. Ese corazón está podrido. Ese corazón no tiene nada de humildad, nada de amor, nada de sencillez. Ese corazón. Sin embargo, aquel que sí se reconocía, decía, señor, mira, yo caí, ayúdame a levantarme. Y mira, volví caí, ayúdame de nuevo, mira, ve. Y esto es lo que a Dios le gusta. Que reconozcamos nuestras debilidades. Que reconozcamos nuestra insensatez muchas veces. Que reconozcamos nuestro odio que llevamos por dentro. Y que esto lo llevemos a flor de piel. Y que lo pongamos, que estemos dispuestos a transformarlo. Que estemos dispuestos a transformar esto. Esa es la conversión también. Dispuesto a transformar ese corazón de orgullo por un corazón de amor. Dispuesto a transformar ese corazón de odio por un corazón de perdón. Un corazón que perdona, un corazón que acoge, un corazón que entiende la diferencia del otro. Que la entiende. Esto es interesante. Cambiar el corazón, llevarlo por ahí. Que ahí comenzamos nosotros a pedir perdón fácilmente y a perdonar. Vamos a pedir esa gracia. Que así sea. Amén. Elevemos al Señor nuestras peticiones. Para que con espíritu de pobreza y con verdadera confianza en el poder misericordioso de Dios. La iglesia viva su misión en el tercer milenio. En medio del mundo roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que María, mujer humilde, sea ante Dios una intercesora constante de nuestra sociedad. Cada vez más autosuficiente, materialista y secularizada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que asumió el dolor, ayude a cuantos sufren y les dé fuerza para superar sus dolores. Tristeza y sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acorde, Señor, estas peticiones que nosotros te hacemos. También mira nuestros corazones. Todas estas peticiones que se quedan en nuestro corazón. A la que se hagan plenitud en tu amor y en tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, te presentamos, este pan ante tu altar, se convertirán en cuerpo de Cristo, alimento, cuaresma. Padre, te ofrecemos, en el tiempo cuaresma, nuestras vidas, la alegría, nuestro esfuerzo al caminar. Padre, recibe, Padre, recibe, este pan ante tu altar, por tu amor, transfórmalo en cuerpo y sangre del Señor. Amén, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Oh Dios, cuya gracia nos permite purificarnos nuestro sentido, acércanos a tus santos misterios. Concédenos rendirte una alabanza adecuada al cerebral solemnemente lo que nos has entregado en ello. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la Pascua, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa con el corazón contricto y humillado, revivimos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministro de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Señor, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos y dignas de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, que ya fueron mencionados en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos y hermanas que somos, vamos a elevar esa oración al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y damos paz para nosotros, nuestras familias, para tanta gente en el mundo que buscan la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que debes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Le damos este saludo fraterno de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, cordero de Dios, que quita el pecado de este mundo y nos da la paz. Dichos son nosotros que estamos llamados y llamadas a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, sin ti yo soy, como un beso sin ritmo. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Quiero acercarme a ti para ser renovado. Hoy recibiré el amor que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantiar. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor Y ser eco al manantial, dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Te doy mi voluntad, a ti te perteneces Irria mía de la luz que con tu amor me ofreces Toma mi corazón con toda su pobreza Y al fin tuyo seré, viviendo en tu grandeza Dame a beber de tu amor, y ser eco al manantial Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor, y ser eco al manantial Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar Oremos, concédenos Dios misericordioso Celebrar con sincera entrega las realidades santas Que nos alimentan continuamente Y recibirlas siempre con espíritu de fe Por Jesucristo nuestro Señor, amén Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio, la televisión Que siguen apoyando estos medios de comunicación A quienes nos siguen por el canal de Youtube, televida.org.do También agradecemos la presencia de ustedes De la hermana Luz María en la proclamación de la palabra Del hermano Cristian en la animación musical Y del padre Eduard Rafael Figueroa Sánchez Que ha venido de la parroquia Santo Domingo Sabio Sector Los Guandules Saludo a esa feligresía Y de la capilla San Luis Gonzaga Así es que gracias por sintonizarnos Y gracias Padre por aceptar nuestra invitación Te invito a ponerte de pie ahora Para que recibamos juntos la bendición Solo saludar a Elena Sánchez Que es mi madre, que yo sé que está mirando Y Juan de Dios Figueroa, mi papá Y Altagracia Durán, mi abuela Que están sentados ahí mirándonos Y a todos los que nos vieron Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Esa bendición amorosa y tierna De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de nosotros Y permanezca para siempre Amén Hermanos, hermanos La celebración ha finalizado Podemos marchar en la paz del Señor Demos gracias a Dios La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa